Que contenta estás después de hacer hemorragia La magia no existe, tú te fuiste por arte de magia No apareces porque no te busco, conozco mis límites Así que escucha, yo mismo me digo basta Dices que no necesitas mi persona y a ti ser persona es lo que te hace falta Las palabras no me sirven si no me demuestras Se te está yendo a la mierda la rueda del karma Atenta, sobra con jalar juntos de la cuerda Que después de no estar cuerdo no haré como al que le importa Las fragancias no se olvidan cuando no quieres solerla Sino cuando sabes que no existe otra pa' respaldarla Me cansas, cúbrete con tu inocencia Juegas a las marionetas con una cuerda en el alma Paz interna y esas cosas pa' poder estar en calma Pero luego di te quiero y destruyas a mi persona Caras opuestas que se odian pero se entrelazan Desde que te fuiste no me quieres ni la sombra Recoges lo que siembras y has plantado odio No busques que la planta te quiera Cero dependencia puta Contraste lumínico cuando piso la hombra Te acuerdas de mi como de todos tus fantasmas Falso conmigo mismo por naturaleza sana No siempre tendrás las llaves por debajo de la alfombra Autoconvencido de poder vencerme Harto de lo de siempre pero si mejor que antes Tú buscas excusas para no tirar pa'lante Yo voy tirando mapas con la intención de perderme Pa' que sigues si sabes que no te escunde Queda demostrado el odio puede enamorarse Con el pronto de no verte acabé pensándote el triple Y ahora digo que te odio así que imagínate Ven a ver como soy hoy estoy como ayer Déjame voy offline no me vale la fe Que me quieras ya no significa nada Porque por mucho que sientas no me darás de comer Lo mismo parque que bares malestares por doquier Si me lo monto con 5 imagínatelo con 10 Si mi cielo es como el templo quiero morirme otra vez La locura va por dentro pero yo la controlé Depresivo no es contento las sonrisas no se fingen Cuando los tontos son listos todos saben No hay un líder sin su equipo ni madera sin su roble Dame un sample que te escribo en una noche Salen 12 pero no consecutivos Aquí todos son testigos cuando no lo reconocen Ya pueden escuchar voces que no lo dan por perdido Si me pierdo no me encuentro todo infierno relativo Mi plato puede ser tuyo aunque no quiera nada contigo Imagínate si lo quisiera Si lo quisiera Ja ja